Buenos días, nuestros nombres son Alberto y Jesús, llevamos desde el día 28 de julio en varios de vacaciones y bueno, hacemos este vídeo un poco para, es verdad que el tema del terremoto ha causado bastante problema porque es verdad que en Lombok ha sido bastante fuerte, nosotros estamos alojados en Kuta, en un hotel de Kuta el terremoto ocurrió justo en el momento que hacíamos el check-in es verdad que en ese momento hubo un poco de descontrol o desconcierto pero a partir de entonces nuestra vida ha sido totalmente normal lo único que hemos tenido que hacer ha sido cambiar el destino porque íbamos a viajar a Giliers, la isla está cerrada, están evacuando entonces hemos cambiado el destino y cambiamos de Kuta a Semilla para finalizar todas nuestras vacaciones que acabarán el día 14 de agosto con esto simplemente queremos decir que bueno, que aunque hay posibilidad de terremoto que está por posibilidad, aquí es siempre la fuerza del terremoto también es imprevisible, puede ser ahora o dentro de tres meses por lo tanto, de momento nosotros estamos tranquilos y confiamos en que no vaya a ocurrir nada grave esto no está en nuestras manos, simplemente es confiar en que todo va a ir bien nosotros de cualquier manera hacemos vida normal y seguimos la ruta y las previsiones y las programaciones que seguíamos teniendo, que habíamos previsto bueno, queremos que esto sirva para tranquilizar un poco que esto sirva para tranquilizar un poquito a la gente que aquí estamos normal, no hay ningún problema la gente muy amable la gente muy amable, el servicio habitual, no hay cortes de agua, no hay cortes de luz el transporte funciona habitualmente, los restaurantes siguen funcionando nosotros no hemos notado ninguna diferencia, estamos bien es verdad que se nota algún pequeño temblor pero es una cosa muy breve y muy suave hasta luego hasta luego